bienvenido bienvenida a estas afirmaciones para terminar el día en gratitud te sugiero que las escuches al terminar tus actividades o justo antes de ir a dormir repite verbal o mentalmente después de mí las afirmaciones es importante que mientras me escuchas y las dices conectes con alguna escena alguna imagen relacionada a lo que estoy diciendo que conectes con la emoción con la sensación y con la energía de cada afirmación comenzamos agradezco por vivir agradezco por el día de hoy agradezco por mi salud gracias vida por las oportunidades que hoy me regalaste agradezco por cada lección doy gracias por mis alimentos de hoy gracias cuerpo por todo lo que hiciste hoy por mí y para mí gracias por cada momento que me hizo sonreír gracias por cada momento que me hizo sonreír acepto todo lo que forma parte de mi vida doy gracias por los seres que amo y que me aman gracias por mi fuerza y mi energía del día de hoy gracias por mi fuerza y mi energía del día de hoy doy gracias por todo lo que tengo y me emociono por todo lo que vendrá abro mi corazón y mi mente a pensamientos que me llenen de amor que me llenen de prosperidad que me llenen de salud física y mental espero con gratitud la llegada de un nuevo amanecer y me propongo aprovechar cada oportunidad de hacer algo bueno por mí cada decisión la tomaré de manera consciente cuidaré mi alma mente y cuerpo gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video